Esta fue la petición que le hizo EPA Colombia al presidente Gustavo Petro. La empresaria e influenciadora fue invitada a un programa digital en el que se discuten temas de política y actualidad, dejando varias frases llamativas. No es la primera vez que EPA Colombia, Danayt y Barrera Rojas, sale en medios de comunicación o redes sociales hablando de temas políticos y de actualidad, no siempre de las mejores formas o con argumentos de peso. Y en esta oportunidad no solo se refirió al presidente Gustavo Petro, sino también a sus políticas y propuestas de cara al resto de su periodo. Esto ocurrió en medio del programa La Previa, que se emite por las plataformas y canales digitales de Blue Radio, y que tiene a jóvenes de diferentes corrientes políticas en medio de debate y conversaciones en un tono más distendido. Y aunque la empresaria de las queratinas no ha dejado una postura política clara, la política es dinámica y los influencers también, porque ella había cuestionado al actual mandatario en medio de la campaña electoral. EPA Colombia habló de política y dice que le quiere hacer la queratina a Gustavo Petro. La idea era que EPA hablara de lo que ha pasado con Aida Victoria Merlano y lo que ellas han hablado de los temas legales que las tienen en la mira de los críticos por acusaciones delicadas, pero terminaron discutiendo situaciones del nuevo gobierno. En un principio, los integrantes del programa la cuestionaron sobre lo que opina del actual presidente y los riesgos de las nuevas políticas económicas. Esto fue lo que dijo. Después de referirse a este tema, llamó la atención que la empresaria afirmara que apoya a Gustavo Petro, recordando que en un momento lo criticó y hasta se reunió con Álvaro Uribe Vélez en un encuentro más que curioso. Aquí vemos el video del encuentro de EPA Colombia con el expresidente Uribe. ¡Ay! ¡Cuidado con la empanada! Bueno, ¿cómo quieren que lo emiten? Hermanos colombianos, ¿cómo? Dígame, ¿cómo? No, miren, EPA, amigas, van a comprar la queratina de EPA. ¡Cómplenme! ¡Amiga, cómprame la queratina y mua! ¡Amiga, cómprame la queratina y mua! ¡Ay! ¡Epa, cómprame la queratina y mua! ¡Pero, entonces, amiga, vuélvete una emprendedora como EPA, sígale, gente. ¡Claro que sí, así es! ¡Amiga, compra mucho, queridita! No, pero yo no soy capaz de mover esa cara tan bonito y con esa alegría. Me confieso incapaz. Bueno, tiene que ser la creativa. Esto fue lo que dijo EPA Colombia. Y para buscar una respuesta diferente de EPA Colombia, le preguntaron sobre si le quisiera hacer la queratina a algún político y ella habló de un nuevo Gustavo Petro, recordando que supuestamente la estuvo buscando en medio de la campaña y ahora sí quisiera hablar con él. Además, también sumó al senador Gustavo Bolívar, del mismo partido del presidente y al que le propuso hacerse este tratamiento capilar. En otra parte de la extensa conversación con el programa La Previa, Barrera Rojas le hizo peticiones al presidente sobre el aumento de impuestos y el apoyo a los emprendedores, ya que considera que el costo de vida ha subido en gran medida. Aunque parecía que el tema político estaba cerrado, los comunicadores hicieron un último intento por sacar algunas palabras llamativas de EPA Colombia y le insinuaron que podría lanzarse a la política, pero la respuesta simplemente sirvió para llevar la idea y nada más. Si te gustó este video no olvides suscribirte a este canal de Pulso para que veas esta y muchas notas más en este mismo canal.